Y es que líderes indígenas han acordado unir fuerzas con algunas de las empresas y los gobiernos responsables de la destrucción de bosques. Cándido Mesúa forma parte del grupo de indígenas que están participando justamente en esta cumbre del cambio climático en Nueva York. Cándido es el cacique general de las etnias Embera y Wuna de Panamá. Y en este momento tenemos la oportunidad de hablar con él en vivo desde Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cómo se sienten ustedes de participar? ¿Qué ha cambiado en el entorno natural en que viven los indígenas y cómo los ha afectado? Cuéntenos su testimonio. Buenos días, Glenda. Bueno, para nosotros estar aquí en esta cumbre climática es llamar la atención de los estados. Llamar la atención de los estados porque nosotros, los pueblos indígenas a nivel de la región latinoamericana, de todos los países, inclusive del Asia, hemos estado uniendo esfuerzo porque somos conscientes de la gran realidad que existe en cuanto a que nuestros bosques están siendo afectados, a que los territorios están siendo invadidos por grandes empresas, pero que igual también sabemos que hay empresas muy responsables que quieren dar una vuelta a esto. Efectivamente, hay situaciones en las que se ha demostrado que los pueblos indígenas donde existen derechos reconocidos, por ejemplo, en el caso de Panamá y otros países, ¿verdad? Ahora, se mantienen los bosques y estos bosques ayudan a mantener la vida de toda la humanidad. Ahora, cuéntenos, quisiera que nos contara, porque usted estaba diciendo algo muy importante, que hay muchas empresas que no están colaborando, otras sí, usted lo está reconociendo, pero ¿cómo ha cambiado lo que es el entorno natural de los indígenas, de su hábitat, por esta amenaza, como estábamos viendo, por ejemplo, por la tala de árboles? Entonces, cuéntenos un poco de cómo ha variado. Mire, cómo ha variado puede verse de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos el caso en que los ríos ahora prácticamente se hacen en ciertos momentos mucho más secos. Ya no podemos navegar en algunos ríos nuestros en las comarcas, sobre todo en verano. Pero hay situaciones que ahora prácticamente no sabemos cuándo es verano o cuándo es invierno. Prácticamente en nuestra área teníamos muy bien identificados los tiempos. Ya prácticamente eso no se sabe cuándo es invierno y cuándo es verano, por ejemplo, en algunos casos. Otro, por ejemplo, en el caso de la comarca Gunayala, que es una de las comarcas más fuertes en Panamá, nosotros somos de la comarca Emberá, ya están cuatro islas que se están inundando. Y estamos diciendo, hay que atender esta situación. El cambio climático ha llegado no solamente en nuestras áreas, va a llegar a todo el mundo. Y entonces todos debemos poner una atención muy seria, muy responsable a esto. En parte los gobiernos tienen mucha responsabilidad. El gobierno de Panamá se ha comprometido a atender la situación de los pueblos indígenas. Nosotros vamos a estar vigilantes en eso. Otros gobiernos deben hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es una amenaza contra todo el mundo. ¿Qué debemos aprender? Y quiero aprovechar su visita con nosotros, su participación en las Naciones Unidas. ¿Qué debemos aprender sobre la forma de vivir de los indígenas? ¿Qué quisieras que el mundo supiera sobre la apreciación de la naturaleza, la protección de la tierra? Mire, si todo el mundo se sintiera en su cuerpo, en su naturaleza, de que efectivamente, teniendo a nuestra madre tierra, a nuestros hermanos que son nuestros recursos naturales, prácticamente el mundo tendría todavía un clima agradable para todos. Pero con esta destrucción, ¿usted se imagina si los pueblos indígenas no estuviéramos en este mundo? Yo creo que el mundo estuviera mucho más caliente por encima de los cinco grados que se espera nunca llegue. Ese es algo que nosotros los pueblos indígenas estamos aportando. Conservación de la naturaleza, conservación de los bosques, conservación de la vida y de nuestras generaciones. ¿Cuál y cómo la coordinación que ustedes han estado realizando también con otras comunidades indígenas? En este caso, usted representa específicamente a estas comunidades en Panamá. Pero cuéntenos. Bueno, mire, nosotros hemos tenido que unir esfuerzo a nivel de Mesoamérica, con la Alianza Mesoamericana de Pueblos de Bosque, en la cual también represento, de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá. Hemos tenido que unir esfuerzos con los hermanos indígenas de la Cuenca Amazónica, con los hermanos indígenas de Amán, de Indonesia, con los hermanos indígenas de la Cuenca del Congo, con Repalef, y otros hermanos indígenas con quienes hemos conversado en esta misma iniciativa, que es prácticamente una idea común, un enfoque común, que lleva, primero, a que se reconozca y se respete los derechos de los pueblos indígenas. Dos, que exista un mecanismo de un fondo climático territorial indígena a nivel global, en el que se reconozca también la aplicación y el consentimiento previo, libre e informado, en todos los programas avalados por los estados, como herramientas básicas para poder hacer frente a este cambio climático. Es un esfuerzo de todos, y necesitamos el apoyo de los estados y de los gobiernos, pero que también reconozcan nuestro derecho. Bien, Cándido, muchísimas, muchísimas gracias por estar esta mañana, a sacar este ratito para esta entrevista con nosotros. Era Cándido Mesual, es el cacique general de las etnias Emberá y Buna de Panamá, representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, directamente desde Nueva York.